¿Cómo quieres que te olvides y ahora te empiezo a querer? ¿Cómo quieres que te olvides y ahora te empiezo a querer? ¿Cómo quieres que te olvides y ahora te empiezo a querer? ¿Cómo quieres que te olvides y ahora te empiezo a querer? ¿Cómo quieres que te olvides y ahora te empiezo a querer? ¿Cómo quieres que te olvides y ahora te empiezo a querer? ¿Cómo quieres que te olvides y ahora te empiezo a querer?